Cuando juegas por primera vez un celda Vamos a ver si lo matamos a la primera Uy, creo que sí ¡Ay, lo dudo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me mató? ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ven, perro! ¡Ah! ¿Pero por qué no se pone como quiero? ¡Ay, le pegué! ¡Pum! ¡Ay, le pegué, güey! ¿Por qué le pegó a esa mamá? Me mató el gombo ¡Eh, güey! ¿A quién mata a ese pendejo, güey? No más a mí, güey No más a mí, güey, me mata Lo siento, chicos Me siento decepcionado por mí mismo también ¡Tú no eres mi amigo! ¡Ya lo sé, güey! ¡Lo siento, güey! ¡La neta, güey! ¡No eres mi amigo, güey! ¡Lo siento, chicos! ¡Yo lo sé, güey! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Ya no váyanse todos si quieren, güey! ¡Yo también lo entiendo, güey! ¿Cómo me mató, güey? ¡Pongan los hashtags! ¡Hashtag you are my friends! ¡Pongan los hashtags, papi! ¡Yo no eres mi amigo! ¡Bye, bye! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No lo agarré, güey! ¡Yo qué chingado! ¡¿Soy pintado o qué?! ¡No agarré la pieza de corazón, güey! ¡Puta madre, güey! ¡No agarré la pieza de corazón! ¡Oh!